Cuatro días después de la avalancha en Mocoa, el desabastecimiento de alimentos asedia esa capital. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para establecer la presunta responsabilidad de varios funcionarios del departamento de Putumayo. Espere en minutos. Desde la sede de la Cruz Roja Valle les informamos cómo van las ayudas y las donaciones para los damnificados de Mocoa. El presidente del Parlamento venezolano denunció el martes la violencia contra manifestantes opositores y la continuación de lo que llamó un golpe de Estado. En noticias deportivas, el chapecoense venció 2-1 al Atlético Nacional en la ida de la Recopa Sudamericana que se jugó en Chapecó, al sur de Brasil.